Hola, soy Helga Figueroa y soy CEO en Dougie Snacks de tapas con mi perro. En Dougie Snacks somos un directorio pet friendly donde puedes localizar a todos los negocios que admiten mascotas. Si además eres un bar, cafetería, restaurante o un alojamiento turístico, también tienes la oportunidad de ofrecer snacks y menos caninos a tus clientes. Así que si eres una familia pet friendly y quieres irte de tapas con tu perro, busca en nuestro directorio y localizarás el negocio más cerca de ti. Pero si no es así, no pasa nada. Coges y te lo enviamos a domicilio en de tapas con mi perro punto com.